Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 618. Hace un par de episodios del podcast te hablé sobre que quería profundizar en el uso de Visual Studio Code. Y es que, pues durante mucho tiempo he estado utilizando Visual Studio Code, pero no de una manera productiva. O bien he estado combinándolo con BIM para poder trabajar con Visual Studio Code. Pero de una manera que, como te digo, no es satisfactoria para mí porque me encontraba con ventajas por utilizar BIM e inconvenientes porque algunos atajos de teclado no terminaban de funcionar. Así, en ese episodio del podcast lo que te dije es que, bueno, pues me había decidido aprender a utilizar Visual Studio Code, pero desde el punto de vista de aprender sus atajos de teclado. Es decir, sacarle la mayor productiva posible a Visual Studio Code, que es lo mismo que sucede con cualquier otra herramienta. Si utilizas una herramienta para ser lo máximo productivo es que aprendas su funcionamiento, aprendas sus atajos de teclado y aprendas todo lo relativo a la misma. Y esto es un poco lo que me planteé en ese momento. Igualmente también planteé, pues, que quería hacer vídeos para resolver determinados ejemplos de scripts en BAS, de ejemplos en RAS y ejemplos en Python. La verdad es que estoy muy contento porque habéis sido muchos los que os habéis puesto en contacto conmigo para animarme a hacerlo y de verdad que lo voy a hacer. Y una de las cuestiones que planteé en ese momento era, pues, sacarle partido a Visual Studio Code. Y eso es lo que he intentado, pero lo cierto es que no lo he conseguido. Tengo que decirte que he fracasado por completo en mi objetivo. Así que en este episodio del podcast te voy a contar cuál ha sido mi trayectoria, hasta dónde he llegado y por lo que me he decantado. Es decir, la solución final que he elegido para trabajar con Visual Studio Code. Porque eso no quita que vaya a seguir con Visual Studio Code porque creo que los vídeos tienen que ir por ahí dado que la mayoría de usuarios, la mayoría de gente emplea esta herramienta. Entonces, voy a contarte exactamente qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Así que nada, vamos directo a salturrón. Vamos a Visual Studio Code, atajos de teclado y BIM. Y es que, como te decía en la introducción del podcast, lo cierto es que he estado intentando utilizar los atajos de teclado propios de Visual Studio Code. Y los he estado intentando aprender de la mejor manera que sé. Es decir, creando un fondo de pantalla productivo con todos los atajos de teclado. Y siempre buscando, pues, intentar simular todos los movimientos o intentar hacer todos los movimientos que hago con BIM, pero en el caso de Visual Studio Code, con sus atajos de teclado. La cosa iba bastante bien. Desde el momento en que encontré un atajo de teclado, que es Control-D, que me permite seleccionar una determinada palabra. Y así sucesivamente fui encontrando determinados atajos de teclado que me permitían simular todos los movimientos que se realizan con Visual Studio Code. Digo, perdón, con BIM. Y la verdad es que estaba bastante satisfecho. Pero no terminaba de encontrar todos los movimientos de teclado adecuados. Quiero decir, por ejemplo, para saltar de una palabra a otra, no era demasiado intuitivo como hacerlo. Para volver a iniciar o para ir al inicio de una línea, este sí que era bastante sencillo. Para ir al final de línea también. Pero luego, por ejemplo, para hacer otro tipo de operaciones, como es para moverte hacia arriba o hacia abajo en el editor para hacer estos movimientos, necesitaba instalar una extensión. Claro, esto ya empezaba a chirriarme un poco. ¿Por qué necesito instalar una extensión para moverme 10 líneas hacia abajo? ¿O por qué tengo que instalar una extensión para hacer otro tipo de operaciones? No lo terminaba de ver. Además, las extensiones que estaba encontrando no eran extensiones que, por ejemplo, en el caso de los movimientos que te permitieran decidir cuántas líneas te ibas a poner a mover, sino que era fijo. Es decir, tú te movías hacia arriba o hacia abajo, pero tenías que configurar cuántas líneas y eso no lo podías cambiar. Y claro, como te puedes hacer una idea, pues esto no es precisamente lo que andaba buscando. Y luego había determinados movimientos que no venían por defecto. No podía utilizarlos por defecto. Tenía que definir los atajos de teclado para realizar esos tipos de movimiento. Y pensé, bueno, pues esta podría ser una solución. Voy a definir todos los atajos de teclado que no vienen por defecto. Pero en un momento de lucidez, en un momento extraño de lucidez, pensé, a ver, si yo me he planteado esto, probablemente haya otras personas que también se lo hayan planteado. Y efectivamente así era. Había otros, muchos desarrolladores que habían planteado esto mismo. Es decir, establecer atajos de teclado que te permitieran simular o emular parcialmente el comportamiento de BIM. Y me refiero a emular porque solamente se trata de atajos de teclado. Es decir, atajos de teclado que te van a permitir, por ejemplo, seleccionar una palabra entera o borrar una palabra entera. Ese tipo de operaciones. Pero no exactamente todo lo que representa BIM. Que esto te hablaré un poquito más adelante. Así que estuve investigando varias vías. Una primera vía era editar los atajos de teclado y directamente en BIM, que para, digo, perdón, en Visual Studio Code, que para eso Visual Studio Code es espectacular. Te permite configurar y definir cada uno de los atajos de teclado que quieres utilizar. Bueno, pues se podía hacer. Y comencé a hacer esta operación. Luego también encontré que otros desarrolladores habían creado un complemento o varios complementos. Yo en concreto te digo uno que se llama Visual Studio Code Semi-BIM Shortcuts, que lo que hace es una extensión para Visual Studio Code con la que puedes simular esos movimientos. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que me encontré es que además de tener que aprender los atajos de teclado propios de BIM, además tenía que aprender los atajos de teclado que un desarrollador había implementado. Es decir, los atajos de teclado que ese desarrollador o ese usuario había definido no son los propios de BIM, sino que son unos que simulan parcialmente el comportamiento de BIM. Entonces el trabajo era doble, aprenderme los atajos de teclado de Visual Studio Code, aprenderme los atajos de teclado de este nuevo desarrollador o hacerlos yo. Y luego, por otro lado, estaba el tema de lo que te había comentado anteriormente, es decir, los movimientos. Los movimientos en líneas. Y esto tampoco era sencillo de hacer. Tenía que recurrir también otra extensión. Es decir, ya estaba hablando de dos extensiones que tenía que utilizar para exactamente algo que no era lo que necesitaba. Realmente me encontraba en lo peor de los dos mundos. Es decir, me encontraba en que primero tenía que implementar una serie de atajos de teclado que no son los propios de BIM. Por otro lado, esos atajos de teclado se solapaban parcialmente con algunos otros atajos de teclado de Visual Studio Code y además tenía que aprender otros atajos de teclado de Visual Studio Code. Llegados a este punto me di cuenta que este no era el camino. Y mira que lo he intentado. Mira que he intentado utilizar todos esos atajos de teclado. Pero es que no termino de ser productivo. No termino de encontrarle la razón. Así que al final dije, vamos a ver. Si con BIM, con NeoBIM me encuentro cómodo, realmente soy muy productivo utilizando BIM, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué intentar no utilizar BIM dentro de Visual Studio Code? Todo este movimiento lo había planteado porque algunos de los atajos de teclado propios de BIM se solapaban con algunos de los atajos propios de Visual Studio Code. Y lo que había hecho, pues era, como hicieron otros desarrolladores, era intentar modificar el comportamiento de BIM. Y aquí es donde me di cuenta que realmente no era esto lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era modificar el comportamiento de Visual Studio Code para que BIM funcionara perfectamente y no tener ese tipo de problemas. Así que, finalmente, mi decisión ha sido instalar la extensión que existe para Visual Studio Code que me permite utilizar el lenguaje de BIM. Y lo cierto es que, como ya te puedes imaginar, el uso de la extensión de Visual Studio Code es realmente sencillo. O sea, perdón, instalar la extensión es como instalar cualquier otra extensión en Visual Studio Code. Al final, simplemente es un control P y una instrucción que te dejo en las notas del podcast y con esto ya lo tienes perfectamente instalado y funcionando. Con lo cual, el movimiento ha sido claro. Vámonos hacia utilizar BIM. ¿Pero por qué utilizar BIM dentro de Visual Studio Code? Bueno, piensa o tienes que plantearte esto desde otro punto de vista completamente distinto. BIM no es única y exclusivamente un editor. BIM va más allá de un editor. BIM es un lenguaje. Y esto te lo conté en el tutorial sobre BIM que puedes encontrar en atariado.es. En este tutorial te hablaba sobre el lenguaje de BIM. De hecho, hay un capítulo dedicado, un capítulo del tutorial dedicado precisamente a eso, al lenguaje de BIM. Porque te permite moverte y desplazarte y editar y simplemente aprendiendo unos pocos verbos. Bueno, unos pocos verbos, unas pocas acciones. Al final, se trata de aprender ese lenguaje para no aprenderte cientos de atajos de teclado. Y luego también tienes que, evidentemente, aprender un poco los modos de BIM. Quiero decir, al final de todo esto, me di cuenta que BIM se puede integrar dentro de Visual Studio Code, pero intentando adaptar Visual Studio Code al funcionamiento de BIM. Es decir, en lugar de ir hacia el peor de los dos mundos, es decir, lo peor de todo, lo que hay que ir es a lo mejor de los dos mundos. Es decir, utilizar las ventajas que te ofrecen el lenguaje de BIM, los modos de trabajo de BIM, en combinación con las posibilidades que te ofrece Visual Studio Code. Cierto es que esto no es nada sencillo. Quiero decir, utilizar o aprender BIM es algo que es relativamente complejo. Esto ya lo he contado en más de una ocasión. El lenguaje de BIM, utilizar BIM, tiene una curva de aprendizaje relativamente potente. Tienes que dedicar un tiempo a aprenderlo. De hecho, le he dedicado más de un episodio del podcast a contarte los distintos recursos para aprender ese lenguaje de BIM, para aprender a moverte con BIM, para aprender a utilizar las HJKL para desplazarte a lo largo y ancho de tu editor. Si llegados a este punto te estás planteando esto de utilizar BIM dentro de Visual Studio Code, al final no es tan potente como tú dices que es, o sea, como yo digo que es, te recomiendo que le des un vistazo. Que le des un vistazo no a lo que yo hago, sino a los vídeos que puedes encontrar en YouTube acerca de cómo utilizar o cómo se utiliza BIM. Y verás lo potente, lo rápido, lo increíblemente productivo que llega a ser BIM. Y claro, aquí tienes que pensar que, al contrario de lo que sucede con BIM, Visual Studio Code es un editor que está ampliamente extendido. Puedes encontrar Visual Studio Code en cualquier tutorial que veas de YouTube, de FDiverseTV, de donde tú quieras puedes encontrar a Visual Studio Code. Con lo cual vas a encontrar muchas extensiones disponibles para trabajar con Visual Studio Code, entre ellas, evidentemente, BIM. Y aquí puedes sacar, pues, lo que te estaba contando anteriormente, lo mejor de los dos mundos. Hay que saber aprovechar las características que nos ofrece, por un lado, Visual Studio Code y por el otro lado, BIM. Pero, claro, ¿qué es lo que me he encontrado aquí? Pues lo que me he encontrado aquí es que, sí, cierto, vale. Al final, Lorenzo, te has decantado por utilizar BIM dentro de Visual Studio Code, cosa que no ibas a hacer. Pero, ¿y las incompatibilidades que tenías? Pues, como te decía anteriormente, lo que he hecho ha sido establecer una máxima. Una máxima que lo que dice es que van a prevalecer todos los atajos de teclado de BIM. Y cuando me encuentre un atajo de teclado de Visual Studio Code que no funcione o que no la puedo utilizar con BIM, lo que voy a hacer va a ser sustituir ese atajo de teclado de Visual Studio Code por otro equivalente que me permita utilizar los atajos de BIM frente a los atajos de Visual Studio Code. Aquí ya me encuentro con el primer problema. Y el primer problema es, básicamente, la sincronización. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que quiero hacer es utilizar exactamente la misma infraestructura tanto en el trabajo como en el equipo de casa. Y quiero utilizar la misma infraestructura refiriéndome a las mismas extensiones, la misma configuración, las mismas preferencias, tanto en uno con el otro. Con el objetivo de conseguir maximizar al máximo el rendimiento. Con el objetivo de conseguir, ¿cómo te diría yo? Con el objetivo de conseguir que en un relativo espacio de tiempo, en un relativo corto espacio de tiempo, conseguir maximizar mi productividad. Con lo cual, lo que he hecho ha sido instalar otra extensión, evidentemente, que lo que me permite es sincronizar, utilizando GIST, mis extensiones y mi configuración en todos los entornos que vaya a utilizar. Con lo cual, este problema ya lo tengo más o menos solucionado. Ahora, quedan otros problemas, como es, por ejemplo, determinadas configuraciones que vienen por defecto en BIM o en NeoBIM, que actualmente no están disponibles por defecto en la configuración cuando instalas Visual Studio Code. Por ejemplo, una de ellas es simplemente algo tan sencillo como desplazarte desde el modo normal de BIM al explorador de archivos de Visual Studio Code. Bueno, pues he definido la tecla LIDER, que como bien sabéis en BIM es normalmente la barra del 7. Normalmente, pues la he definido, yo utilizo en vez de la barra del 7, utilizo la coma, coma E, de forma que cuando pulso coma E voy al explorador de archivos. Y además, en la parte del explorador de archivos he vuelto a definir coma E para que en caso de que lo pulse, se oculte. Esto es un pequeño detalle, pero al igual que esto, también hay otro detalle que para mí es esencial y que me estaba volviendo muy loco, que es cuando realizas una selección, que esta selección por defecto se marque, es decir, que aparezca resaltada. Esto por defecto cuando instalas el complemento de BIM no funciona. Es necesario hacer una pequeña configuración, una pequeña configuración que he dejado en las notas del podcast para que veas exactamente cómo se hace, porque también es posible. Pero no solamente esto. Igualmente, he estado investigando, he estado estudiando otros artículos que he encontrado a lo largo y enche de internet que hacían referencia a la integración de BIM dentro de Visual Studio Code. Y dentro de esos archivos, dentro de esos artículos, lo que me he encontrado es que hay muchos artículos que hacen referencia a que esto de la integración de BIM dentro de Visual Studio Code no es tan sencilla. De hecho, hay un artículo que en concreto se llama Visual Studio Code BIM Setup y que dice que no es tan sencillo como piensas. Es decir, que la configuración de BIM dentro de Visual Studio Code no es tan fácil. En el sentido de que te estaba contando anteriormente, que hay determinadas herramientas, hay determinadas opciones, hay determinadas configuraciones que se solapan entre BIM y Visual Studio Code. En concreto, en el artículo que he dejado en las notas del podcast, el que habla, lo que ha hecho ha sido justo lo contrario de lo que he hecho yo. Es decir, lo que ha hecho ha sido configurar, ha hecho prevalecer los atajos de teclado de Visual Studio Code frente a los de BIM, cosa que yo no voy a hacer. Yo voy a reemplazarlos para que prevalezcan los de Visual Studio Code frente a los de BIM. Por ejemplo, hay uno que me vuelve muy loco, que es el de pegar. Para pegar en Visual Studio Code, perdón, en BIM se utiliza mayúsculas control P o mayúsculas control V. Bueno, uno de los dos. Ah, mayúsculas control V es para copiar. Control V y control P, exactamente. Mayúsculas control V es para copiar. A ver, control V. Bueno, ahora ya no me acuerdo de cuál es la combinación. No, es control C y control P. No, control C y control V, efectivamente. Control V es para pegar. ¿Vale? Lo tengo tan interiorizado que al final yo me, cuando quiero pegar directamente le doy. Entonces, es shift mayúsculas control V, pego. ¿Qué es lo que pasa? Que justo en Visual Studio Code con mayúsculas control V lo que haces es, si estás en Markdown, realizas la presentación preliminar de Markdown. Bueno, pues esto lo que he hecho ha sido reemplazarlo. Reemplazarlo para que siga prevaleciendo la de BIM frente a la de Visual Studio Code. Y así algunos otros atajos de teclado. Lo cierto es que está bastante interesante el artículo y pues le podrías echar un vistazo. Yo te digo que lo dejo en las notas del podcast. Así que esto ha sido un poco mi, ¿cómo diría yo? Mi camino. Mi camino pensando que BIM dentro de Visual Studio Code no iba a terminar de encajar. Pensando que habían determinadas herramientas que se solapaban. Y luego dándome cuenta que después del esfuerzo que he hecho para aprender el funcionamiento de BIM, pues estaba tirando a la basura todo ese trabajo. Esto tiene un inconveniente y es que en el podcast de hace un par de episodios que te dije que iba a trabajar sobre los atajos de teclado y al final no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por lo que acabo de comentar. De todas maneras, lo que sí que voy a hacer, evidentemente, es trabajar con todas las extensiones que estoy utilizando. Así que seguramente en algún episodio posterior del podcast te hable de algunas de las extensiones que estoy utilizando para que tú también le puedas sacar el máximo partido. Pues extensiones para trabajar con Python, para trabajar con Markdown, para trabajar con Types. En fin, todo ese tipo de herramientas y configuraciones que me permiten ser más productivo. El objetivo, como digo, es mostrar cómo trabajar con Visual Studio Code. Ahora integrando BIM dentro de Visual Studio Code, pero de esta manera. Por cierto, realmente tampoco estoy utilizando Visual Studio Code. Estoy utilizando la versión open source de Visual Studio Code, que es, bueno, no sé cómo se llama. Creo que es OSS Code o algo así. Lo cierto es que cuando la busco en mi equipo, que siempre escribo Visual pensando que es Visual Studio Code, no la encuentro porque está como Code simplemente. En fin, pequeños detalles sin importancia. Y esto es un poco lo que quería contarte. Pues lo siento, tengo que pedirte disculpas porque al final no voy a poder hacer esto porque me he dado cuenta que realmente no es el camino que tenía que seguir. Sí que probablemente haga algunos o cuenta algunos atajos de teclado que estoy utilizando o que he personalizado. De todas maneras, estos los puedes encontrar directamente en el repositorio porque lo que he hecho ha sido añadir tanto la configuración como los atajos de teclado de Visual Studio Code. Los he añadido a mis .files porque esto está como un archivo de configuración sencillo con lo cual están allí disponibles. Y los vas a poder utilizar cuando tú quieras. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero no haberte decepcionado mucho con esto que te acabo de contar. Y recordarte, bueno, decirte simplemente que si puedes una valoración en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify me vendría fantástico suscribirte al YouTube, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo qué sé. Recordarte que este podcast pertenece a la red de podcast de sospechosos habituales donde vas a encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales entrando en Telegram, en Wintablet Info. Y de la misma manera puedes entrar en el grupo Atareado con Linux, buscando en Telegram Atareado con Linux. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y en este caso con Code y BIM, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.